¿Qué hay amigos y amigas? Comenzamos un nuevo programa de Bricomanía. A todos nos gustaría tener una casa más grande, pero tenemos lo que tenemos y le tenemos que sacar el máximo de los provechos. Y para eso estamos aquí en Bricomanía, para daros ideas. Y concretamente hoy os vamos a enseñar a construir un mueble multifunción, que no ocupa espacio y es muy resolutivo. Vamos a ver cómo se hace. Seguro que este mueble, Cristian, es lo que muchos estábamos necesitando. Un asiento que en cualquier momento se puede transformar en una escalera firme, que nos vendrá fenomenal tanto dentro como fuera de casa. Bueno, pues sin más dilación vamos a echar un vistazo a los materiales que tengo aquí encima de la mesa, que van a servir para el trabajo de hoy. El material básico que vamos a emplear es un tablero de pino alistonado, que podemos encontrar en nuestra tienda de bricolaje, ya sabéis. Son tiras de pino que están pegadas entre sí a contrabeta y con ello conseguimos este tablero. Ahora, cortaremos las piezas necesarias y las uniremos con una unión típica de carpintería, unión con tubión. Aquí tenemos el tubión. Vamos a cortar las piezas necesarias, haremos unos orificios y con adhesivo quedará todo esto bien unido. Y también, para darle movilidad, no nos vamos a olvidar de utilizar una bisagra de piano, que ya la tengo cortada a la medida. Y para decorar y proteger la madera, primero utilizaremos un protector, lo aplicaremos y una vez seco, luego le daremos un par de capas de barniz. Un barniz que además de proteger también la madera, la va a decorar, en este caso de color blanco. Pues nada, vamos a comenzar a trabajar. Sobre el tablero de pino dibujamos con una plantilla las piezas que necesitaremos para componer nuestro mueble. La recortamos con la sierra de calar, extrayendo los peldaños laterales y travesaños. Lijamos suavemente todas las piezas y comenzamos a unirlas. Para ello, realizamos primero un orificio con el taladro y una broca para madera a la que le añadiremos el tope de profundidad. A continuación, aplicamos cola blanca e introducimos el tubillón. De esta manera, vamos uniendo las diferentes partes de nuestro mueble. Pasamos de nuevo una lija fina por toda la superficie y aplicamos un fondo que protegerá nuestra madera de posibles humedades. Una vez seco, damos dos manos de barniz incoloro, lijando entre capa y capa. Unimos las dos piezas del taburete escalera con una bisagra de piano. Y para mejorar la seguridad, pegamos cinta adhesiva antideslizante en todos los peldaños. De esta manera, hemos creado un mueble multifuncional y todoterreno. Queridos monstruos y monstras del bricolaje, hemos terminado el programa de hoy. La semana que viene volveremos a estar aquí con nuevas ideas y hoy, ya veis, os hemos enseñado a hacer un mueble multifunción. Lo mismo, puedo estar sentado aquí, que si me lo llevo a casa y lo coloco en el salón para coger un libro alto de una estantería, o me lo traigo aquí al jardín y me va a venir muy bien para podar o para cortar una rosa que con mucho cariño os voy a ofrecer a todos vosotros y a todas vosotras. Así que amigos, nos despedimos de este programa, os esperamos la semana que viene aquí. Ah no, si no hace falta que me lo lleve, porque aguanta a la intemperie los años que queramos. Adiós.